No está bien que le pegues, mamita. ¿Qué no le voy a pegar? Lo voy a reventar. Mamita, ¿y en la cama vos cómo sos? Sos dulce. Ah, no, en la cama sos dulce. Yo lo trato bien, lo recito. ¿Eh? Lo recito, lo trato bien. Te guste o no te guste. A mí se me bajó la calentura que tenía con vos. ¿Qué calentura? A ver, a ver, a ver, a ver. Pero te pega en la cama también, te pegaba ella. Sí, dale, apurate, no mames. La pizarreada de los talk show. Los extraño más que al uno a uno. Que a Francisco Len River, más que a cualquier cosa, estoy hablando de los talk show. Esos programas en que gente común dirimía sus problemas en un estudio de TV. Estaban más guionados que este informe, pero a nadie le importaba. Gritos, llantos, peleas, insultos, magia pura. Y uno de los más recordados fue el de la lengua karateka, entre moria y vos. ¿Siempre fuiste un hombre infiel? Realmente sí. Me encanta. ¿Cómo decimos los masí de los hombres? Siempre la misma comida o el mismo puchero, no sé qué. Sos una basura. ¿Eso es tu única amante? La única que me ha revuelto el guiso fue él. Tenés calentura hasta acá, hermano. Sí, seguro. Pero me encanta a tu marido. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me vuelve loca. Y cuando no está de noche con vos, ¿sá dónde está? En mi cama. Yo no tendré un cuerpo de espampanante, pero mira eso, mirame a mí. ¿Qué tenés vos? Parate, a ver qué tenés. Parate vos, Gladys. Parate vos. Mirá, mamita. No tiene que ver con lo físico. Mira cómo hace pasar el hoy. Mira cómo hace pasar el hoy. ¡No! Señor, estás destruido vos también, mi amor. Por culpa de esta basura de mi ****, hijo de mi ****. No puede ser. Esa es la educación que le di yo. Si no se lo di yo, no se lo dice vos. ¿No se lo dice vos? ¿No se lo dice vos? La chica. La chica. La chica. La chica. El lenguaje. La chica. El lenguaje. Te dije mil veces que se te irá a respetar lo que es eso. No hay nada más lindo que la familia unida. Por suerte, para poner paños fríos, apareció la abuelita gallega con su lenguaje académico. ¡Me vuelvo loco! Tu nieto se apuesta con esta señora que vos decís que es la botonera. Así es. ¿Y qué le dirías a la botonera? A la botonera es una golfa. Una golfa. Sí. En el idioma español. Porque no le cuesta nada abrirse de pata. ¿Qué dice la señora Gabriela? Que está ahí que no puede... Pero si hablamos de los talk shows, no podemos dejar de mencionar a la reina. La Julia Roberts ensamblada en Tierra del Fuego. ¡Lía Salgado! Con su sensualidad y temple, les trajo a los argentinos cada tarde algún quilombito familiar. Y se arpa, no, sino que me tiene atada. No me da libertad. Ajá. Ay, la cámara la podemos mandar por otro lado. Ajá. Dice que es normal bañarse dos veces por semana. Pero él se baña dos veces por semana. Sí, sí se baña. No sé si se bañará. Yo hace 15 días que estoy volviendo a la cocina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te juntaste vos conmigo? ¿Vos sos el muriente? ¿Vos sos el muriente? ¿Vos sos el muriente? Siempre es igual. Vamos a pedir, por favor, la gente de mantenimiento del canal de Soberante de Ambiente. Me da asco vivir con vos, dicen. Y a nosotros nos da un poco de temor oler. Es todos, todos durante esta pausa. ¿Por qué la miraban todos? ¿Se sentían reflejados en esos problemas? ¿Les divertía lo rocambolesco? No sé, pero recontra garpaban. Me estoy acordando de aquella vez que formó parejas entre el público. Hubo alguno que no quedó muy conforme. ¿Y por quién elegiste? Porque es, doctora. ¡Guau! Bueno, yo la elegí porque... Yo soy Oscar. La elegí porque mis compañeros no me dejaron otra. ¿Ah? La elegí porque mis compañeros no me dejaron otra. Te lo agradezco profundamente, pero yo no te voy a elegir. Claro. Yo tampoco. El programa de Lía, un pionero en el género, marcó una época de la tele y formó parte de la cultura popular. Bienvenidos a una nueva emisión de Hablemos de Líos. Hoy con un tema realmente desbarrador. Mi mujer le saca el pan de la boca a mis hijos. Pero esas dos no fueron las únicas. Los talk shows rendían tanto que varios conductores se animaron al formato. Una de ellas fue la versión joven de Marcela Tiner, muy parecida a Juanita de Cara y muy parecida a Mirta de Moral. ¿Sos un adicto al sexo? Sí. Además, sin unidad. Con hombres y con mujeres. Con hombres y con mujeres. Escucha bien. Un 40% de mujeres y un 60% de hombres. Ajá. Incluso te cuento, Marcela, hace cosa de 15 años más o menos, una persona mayor, me introduzco, si se puede decir así la palabra, una zanahoria. Es mi primer programa, te iba a decir. Es fuerte, sí. Ah, sí. Una zanahoria. Para hacer el amor. Para hacer el amor, sí. Sí, ¿y qué? ¿Te gustó? Me encantó. Sentí placer, goce. Mira, primero te recomiendo que si algún día buscas el amor de tu vida, buscate un verdulero. Pero de todos estos programas, hay uno que es mi favorito. Llevó los conflictos a niveles surrealistas y les puso a un juez de mentira para que hace una sanción. Es la corte. Muy buenas tardes, llegó el momento de hacer justicia. Ustedes ya escucharon un breve resumen del primer caso de nuestro programa de hoy. Los problemas que la gente llevaba al doctor D'Alessandro eran más raros que vampiros donando sangre. Algunos pasaban la barrera de lo insólito, pero todos hacían reír. Este, por ejemplo, es el caso de Beto el Feo. ¡Pero que viva el talk show, piccolichi! Bueno, pero usted tiene la idea de que usted es una persona fea y que como consecuencia de eso todo el mundo lo toma el pelo, hace bromas con usted. ¿Y por qué tiene que ver su madre en todo esto? Porque esa fue la que me tuvo. Está bien, pero... Pero yo quería tener un hijo, por supuesto, yo no tengo la culpa de eso. En casa no puedo tener un especo, porque si no él lo rompe. Pero que es una cuestión desde chico que dice... Sí, desde chico. ¿Y la responsabiliza a usted o a estos alumnos? A mí me responsabiliza porque él sale a la calle, viene corriendo y dice que el vecino le dijo que era feo. Beto, tranquilo. Hay tipos que están peor que vos. Como este hombre de 40 años, más virgen que el aceite de oliva, con una madre que no lo dejaba conocer chicas. Hasta que vino el tío para avivarlo. Él estudió en un colegio de curas. Iba a ser cura el nene. Él iba a ser cura. Sí. Pero no llegó. No, yo no lo mando ni a las peluquerías. Lo he teñido yo. Claro. Que ve que bien teñido que está. Sí, él tiene, digamos, un corte bastante... Usted le corta el pelo también. Todo le hago yo en casa. Le corta las uñas. No lo baña, me imagino que no lo baña. Sí, le ayudo a bañarlo, doctor. Perdón, ¿le gusta alguna chica acá? Me gustan las tres. Las tres le gustan. ¿Usted qué haría, doctor? Tendría que ayudarle a elegir una. ¡Qué carita de felicidad! Le cumplieron el sueño tipo sorpresa y media. Pero generó problemas familiares. Esto lo vamos a arreglar, doctor, con mi hermano cuando salga. ¡Vállate, vieja bruja! Por favor, teníamos... Tenés más arruga que el bandolón de Troino. No seas agresivo, aparte de ser atorrante. Este fue nuestro repaso por los talk shows. Ese género que daba lugar a la ficción sin tener que garpar decorados. Cada televidente firmaba un contrato implícito. Mostrame un poco de bardo. Hago de cuenta que me lo creo y me divierto un rato. ¡Que vuelvan ya! Doctor, pensaba que este era un programa serio. La verdad... Le pido disculpas.